Cuatro entradas de 4x4 libre, se va a estar un rato Ok, comienza Letri Style, responde Grizzly Reitero, cuatro entradas de 4x4 libre Última de cuarto de final Conjo, ¿lo tienes? Ok ¡Santo, manito arriba! ¡Santo, manito arriba! En 3, 2, 1, tiempo Mira cuando canto, siempre lloyado, secado Bailando con Laura, siempre estoy causando estrago Tú sabes, soy vago Escuchando, pides chorros Humo, hierba y me vuelvo más bravo Y te vuelves bravo, pero tú no tienes barra Como la barra brava, ese solo agarraba Yo, mío, contenido, lo tuyo, bla, 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 bla No tiene ni un disparo, el mío iba en rafagas Iba en rafagas, pero yo te veo, te paseo Porque domino la madre y yo soy como Neo No soportas la realidad para variar Te cagaste entero y te volviste a conectar Que me vuelva a conectar, eso es lo que dices tú No podís decir esa mierda si eres pastilla azul Así que, el loco dice que viene como Neo Yo soy mal old school, Neo Geo Es que ya vengo, es que para ti mamita Usa de que vengo, mira como lo hago y esto nevita De la pastilla azul para la señorita Tú eres más joven y eres quien la necesita No soy quien la necesita Soy el rapero que te agarra el movimiento y lo anticipa No le puedo contestar a mi oponente Lo que pasa es que el weón tiene un chicle del diente Y mira como tengo friends Parece que la asepsia te hizo bien Pero no sirve niño rata Dentro de esa frente hay un campo de garrapatas Última Yo soy un repalín de piojo Esa mierda de verdad que yo no enojo Vos soy terrible weón Yo no tengo asepsia Yo rapeando Soy la excepción Tiempo Cuatro, a tentada, listo y puerto Sí, sí Cuatro, cuatro Última de cuartos de final ¿Qué quiere el público? Sonre el miquero acá, sonre el miquero Ok, vamos a ver quién es el jurado Decisión del jurado de la cuenta de Tres, dos, uno Hay réplica Ok hermanos Ok hermanos Cuatro entradas de 4x4 libre Beat the trap En esta ocasión Comienzas tú, ¿cierto? Si tú finalizaste tú Comienzas, comienza Grizzly Por lo tanto finalizaste tú y Letri El 4x4 Beat the trap Conjo, suéltala Vamos gente Cae la noche y la cosa se pone huevo ¿Dónde están todos los esqueles? Un, dos, dos, uno Que yo fluyo Llegando hasta el Neptuno Tengo el verso ¿Cómo que lo asumo? ¿Cómo que agarras tu estilo? Yo lo hago humo De verdad que la base lo difumo A caballo regalándonos Se le mira el diente Si Letri el caballo regálale uno Pero mira cómo lo hago nena Tú sabes que tengo la etata gema Literalmente parece que tú Vais de frente a los problemas Tú sabes que vengo a hacerlo Termino diciendo Me fumo en el zoom Y después terminamos en Singapur No hermano Tú ni cagando Vaya improvisar hermano Yo tengo la actitud Tú estabas ya en Singapur Yo soy más vivo Estaba en una playa en Cancún Así que mi hermano No paren ni fluir Esto es demasiado Demasiado güeta Me huevea por la frente galeta Vos tenís más entrada que Vegeta Baja entrada que Vegeta Tú te vayas siempre Yo me orgullo Yo hice que Vegeta Dejara su orgullo Cuando yo canto Yo tengo el estilo Dondito en freestyle Te llevo pa Playa Blanca Y luego un tour Directo por Hawái Directo por Hawái Yo lo invito al tour De la muerte De Letty Style No cacháis Que el tour es ilaxante Conmigo te cagáis Hacemos freestyle De verdad Con la base que la sumo Espera Body rapero Pero rap no tenís madera Rap de la vieja escuela Yo tengo el flow Mira cómo va saliendo A la primera Tú sabes que puedo hacer Lo mismo en directo Porque tú sabes que domino Es donde te pone escena Hacia el tour de mi muerte Odio esta perra Porque en la batalla Solo sigue mis huellas Yo sigo tus huellas De verdad que yo lo sigo En realidad hermano Cómo lo consigo Si sigo tus huellas Debido al hecho Que era la escena del crimen Y en la base Yo era el asesino ¿Qué ha pasado? Con el verso Que yo lo he improvisado No se muere que se va Se muere que se olvida Y tú como chusa Para el llamado Yo soy el primero llamado Claro Mira mi nombre Todo lo preguntado Pero te lo presionaste En la batalla Y ni siquiera me había presentado Eres bueno hermano Tengo que aceptarlo Mételo solo el saxón Pero detrás de un Sherlock Holmes Siempre la sombra de Watson Tremenda batalla de cuartos La final El público de Conce se manifiesta Vamos a ver que queda el jurado Está Diso Está Raimer Está Blas A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Grizzly ¡Se la lleva Grizzly!